hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar les quiero recomendar la aplicación one football en ella podrás encontrar la mejor información del fútbol goles resultados noticias y estadísticas de tu equipo favorito en nuestro caso es el américa de cali es totalmente gratis y está disponible para ellos y para android te dejo el link de descarga en la descripción de este vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.